Yo me estaría toda la vida, siempre conmigo No creas mi vida, es perdida lo que te digo Yo me estaría toda la vida, siempre a tu amor Porque mi vida, estoy de ti enamorado De que me gusta resuelta, de que te quiero resuelta Y si me quieres aceptar, no necesitas decir Así, besame y sabrás que cuando no estoy de ti enamorado Yo me estaría toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti enamorado De que me gusta despertar, de que te quiero resuelta Y si me quieres libertar, y si me quieres aceptar Solo verás, hoy verás, que como lo cuesta de ti enamorar Enamorado Enamorado Sembré una flor sin interés Sembré una flor sin interés A los tres días Los tres días que la dejé de regar Al volver estaba sola, ya no quiso metoñar Al volver estaba sola, ya no quiso metoñar Yo no la entregaba con las rimas de mis ojos Y la entregaba con agua que cae del cielo Mis amigos me dijeron, ya no ríes esa flor Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Se meó una flor sin interés Yo la semé para ver si era forma A los tres días que la dejé de regar Y volver estaba sola, ya no quiso retoñar Al final estaba sola, ya no quiso retoñar Yo la regaba con las rimas de mis ojos Y la regaba con agua que cae del cielo Mis amigos me dijeron, ya no ríes esa flor Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Yo la regaba con las rimas de mis ojos Y la regaba con agua que cae del cielo Mis amigos me dijeron, ya no ríes esa flor Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Y la regoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no regoña, tiene muerto el corazón